chatumare, chatumare, chatumare no te muevas, no te muevas no te muevas monimierda, justo ahorita te tienes que mover, no he tenido un buen día así que si te sigues moviendo te voy a usar como papel higiénico en el baño eso, te estoy avisando monimierda he tenido un buen día te estoy viendo, pobre por ahí que estés moviéndote ahí, chatumare es en serio justo hoy día, justo hoy día empiezan a molestar ¿quién es? a ver, aparecete chatumare no me jodas mierda, no te ni un buen día